A la hora de elegir piezas para comprar o tener en nuestro armario las faldas largas y los vestidos largos son quizás a quienes más les surgen las preguntas si nos quedan bien, si nos funcionan por nuestra estatura, por nuestro tipo de cuerpo, por el volumen que tenemos y les voy a contar algo. Resulta que sí nos funciona a la mayoría de las mujeres, todas las personas podemos usar casi todo, inclusive lo que está de moda, pero debemos reconocer cuál es esa silueta color estampado que va más bien a nuestro cuerpo. Acá les voy a mostrar tres opciones que son muy funcionales, una falda mini negra que todas las mujeres deberíamos tener en el armario, las faldas estampadas que son completamente amplias y con algunos boleros y volantes debemos usarlas siempre a la cintura. Desde esta parte de nuestro cuerpo para que nos ayude a estilizar y definitivamente las faldas con estampados pueden ser perfectas para mujeres que quieran llevar un poco más de volumen adicional a su parte inferior. Siempre con la camisa por dentro para marcar nuestra cintura. Los vestidos largos son los más favorecedores para todas las mujeres porque aunque sean de estatura baja van a ayudar a alargar su silueta formando una línea vertical de arriba hasta abajo, por lo tanto haciéndolas ver mucho más altas. ¡Gracias por ver el video!